...y yo con el corazón y los brazos abiertos... ¡Diablos! ¡Robos y más robos en el ayuntamiento de Santiago! ¡Francis! ¡Ponga el documento! ¡Pero y cuántos ladrones que hayan! ¡Ah, que son pelereístas! Los que dirigen al ayuntamiento de Santiago. ¡Ah, pero ahora que yo entiendo por qué hay tantos ladrones en el ayuntamiento de Santiago! Le presenté que se robaron un reguero de camiones, tractores y lo vendieron. ¿Se recuerda? Ahora se robaron las fotocopiadoras. ¡Oigan! ¡Hasta las fotocopiadoras se roban en el ayuntamiento! ¡Pero no lo digo yo! ¡Lo dice un informe interno del ayuntamiento de Santiago! ¡Porque trabajó con documentos! ¡No lo imparate! ¡No lo aburro! ¡Míralo ahí! ¡Como dice el chavo! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Contradoría Municipal Santiago de los Caballeros, 7 de octubre del 20... ...a licenciado Adel Martínez, alcalde municipal, licenciada Hilda Ovalle, dirección administrativa, asunto, informe y auditoría realizada a las fotocopias alquiladas. ¿Le damos esto conmigo? ¡Cortesmente me dijo usted con la finalidad informal sobre el levantamiento realizado a la contratación de servicios de fotocopiadoras multifuncionales! ...para uso de la institución mediante el contrato número AMSC-S2020-7 con la empresa MegaOffice. Esa empresa hay que investigarla, ¿eh? El cual inició en fecha 3 de marzo del año en curso por un periodo de un año. De acuerdo al plan de auditoría interna, hemos llevado a cabo una revisión del control sobre la existencia, el uso y el estado en que se encuentran las fotocopiadoras alquiladas... ...y asignadas a los diferentes departamentos de esta institución, encontrándose los siguientes hallazgos. ¡Oigan bien! Uno, la contratación de servicios fue realizada por cantidad de 25 fotocopiadoras, de las cuales solo existen en la institución 21. ¡Se robaron cuatro ahí! ¡Oigan bien! Solo existen en la institución 21. ¡Se robaron cuatro! En la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas no existen equipos físicamente. ¡Se lo robaron también! También, en las facturas emitidas por empresas se visualizó que en Planeamiento Urbano y en el Departio de la Alcaldía hay asignadas dos fotocopiadoras y en la actualidad solo existe una. ¡Se robaron otra! ¡Cuatro! De las 21 fotocopiadoras existentes, cinco de ellas están dañadas y se pagan. Y cuatro que necesitan mantenimiento debido a que se les atascan las hojas, no imprimen o dañan las hojas. A veces que alquilaron fotocopiadoras dañadas, con afecto de autoestima, les saluda, recatán, recatán, pam, pam. ¡Señores! ¡Hasta las fotocopiadoras se roban en el Ayuntamiento de Santiago! ¡Es una banda criminal! ¡Pero ustedes no me están entendiendo! ¡Ustedes no me creen que es una banda criminal! ¡Es que son peledeístas! ¡No estoy diciendo con esto que todos los peledistas son una duerme! ¡Jamás! ¡Con muchísimos peledistas serios! ¡Pero esos que están ahí son una banda criminal! ¡Tengo cinco años presentando documentos! ¡Pruebas! ¡Eso es un documento interno! ¡Me están cortando la cabeza! ¡Eso es un documento interno del Ayuntamiento de Santiago! ¡Un documento interno! ¡No un invento mío de Esteban Rosario! ¡Interno! ¡Como lo que yo todos les presento! ¡Y mañana les voy a presentar a otro más! ¡Para que vean cómo se roban el maldito dinero del Ayuntamiento! ¡Esta banda de delincuentes! ¡Una banda criminal! ¡Pero van presos! ¡Mañana, pasado! ¡La gente está desesperada! ¡No se desesperen! ¡Que esa cuenta va! ¡Pero yo tengo entrecadas así! ¡Y yo se lo entregué a los funcionarios que están investigando! ¡Yo se lo entregué! ¡Y yo te la anote! ¡Es que esto es al paso! ¿Porque son 400 casos? ¿En qué número están ellos? ¡Yo no sé! ¡Pero están! ¡Es una banda de delincuentes! ¡Y le presenté copias de un documento! ¡Cómo se robaban los bulldozers, los traidores, los camiones! ¡Lo declararon como chataja y se los robaron y los vendían! ¡Y ahora las fotocopiadoras se las robaron también! ¡No lo digo yo! ¡Lo dice ese documento que yo presenté ahí! ¡Partida de delincuentes! ¡Dios mío! ¡A la orden!